Konami nos confirma la fecha de llegada de Yuri y también la de la siguiente caja grande. Pamela, si habéis visto un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y pareciera ser que Konami ya está aprendiendo de que cuando haya una actualización del juego si tienen planeado hacer un directillo por ahí, por ejemplo este es de OCG pero aún así dieron información acerca de Duel Links porque justamente salió la nueva versión y con ella se venían las filtraciones. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a anunciar, vamos a confirmar ciertas cosillas. Entonces primero tenemos la salida del personaje de Yuri que su evento empieza el día 23 como ya sabíamos debido a las fechas de este evento que tenemos ahorita de la Isla de Duelos. Termina el día 22 por la noche por lo tanto el día 23 empezaría Yuri. Ninguna sorpresa pero por lo menos ya nos revelan la primera imagen de Yuri, la pose de victoria. Lo que sí nos agarró desprevenido es la siguiente caja. La fecha, había yo mencionado que pensaba que iba a ser por ahí del día 25 y va a ser el día 24. Eso quiere decir que lo más probable es que para nosotros sea el día 23 por la tarde-noche pocas horas después de que salga el personaje de Yuri. Ojito, eso tómenlo con un arito de sal porque no sabes exactamente la hora. Simplemente tenemos la fecha para Japón, día 24 para Japón. Y bueno, ya aquí nos confirman varias cartas. Pero también nos confirman lo que yo había mencionado antes, que se prepararan porque era probable que la siguiente caja fuera una caja grande. Yo sé, tocaba una caja pequeña pero nunca quité ese dedo del renglón porque dije no, puede ser que sí sea una caja grande ya que tenemos mucho espacio entre caja y caja. Además, muchos regalos debido al nuevo mundo. Así que sí, había gente que tenía un montón de gemas de sobra. Sí era posible que fuera una caja grande. Pero bueno, para los que pensaban que sí iba a ser una caja pequeña no estaban tan equivocados porque se fijan en la imagen de los sobres. Está el sobre más una caja pequeña y atrás de la caja pequeña está una caja grande. Entonces como que Konami no sabía si sí iba a ser una caja pequeña o una caja grande y al final se fueron por una caja grande. Un pequeño errorcito que cometió Konami a la hora de hacer esta imagen. Pero bueno, vámonos a ver lo que son las cartas confirmadas. Primero que nada, recordarles que no hay confirmación de qué rarezas van a ser pero bueno, nos podemos imaginar un poco cada una de ellas. Esta seguramente va a ser UR ya que es muy bueno. Ya habíamos hablado de él en el video de predicciones de cartas para plantas. Por cierto, se los recomiendo porque todas manadas todas no sabemos qué onda. Pero sí, ya con esto confirmamos que las cartas más importantes sí van a llegar. Vale, esto es lo principal es que pues nada más usa dos monstruos de oscuridad en el campo. Por lo tanto, si lo combinas con Super Poli va a ser muy bueno. Y al ya estar confirmado en caja no creo que esté limitado a uno. Por lo tanto, sí se va a poder combinar con esa Super Poli. Ya nada más falta ver si lo limitan a tres junto con otra carta de los mismos preda plantas para que por lo menos no jueguen con estepos limitados a tres. Aunque ya con lo que vamos a ver en este video, no creo que llegue el limitado. Hay una carta aún más poderosa que luego vamos a ver. Pero sí, prepárense todos los decks que usen oscuridad porque esta cosa se los va a poder comer. Y bueno, aparte de eso se bustea. Aparte también puede copiar un efecto de monstruo. Y aparte también cuando deje el campo puede destruir todos los monstruos invocados de manera especial. Entonces, ya con todos los efectos está muy bien. Pero lo principal es sus materiales. Con la Super Poli te puede robar varias cosillas. La otra carta confirmada es el Ophiros que habíamos predicho que tenía que ser UR o SR. Y lo más probable es que sí. Ahora que ya sabemos que es una caja grande, yo creo que va a ser una SR. Es nuestro buscador. Es invocado en modo normal o especial. Mandamos una carta de la mano al cementerio para que se invoque de manera especial un monstruo del deck. Que sea para la planta. Que siempre vamos a sacar al que busca también la fusión. Entonces sí, de los más importantes. Digo, no me sorprendería que lo hagan incluso UR. Pero normalmente Konami hace las cartas más importantes SRs en las cajas grandes. Para tener un más fácil acceso a ellas. Luego también tenemos cartas para True Draco. El verdadero Draco. Y ojito, también en filtraciones tenemos habilidad para True Draco. En este video no voy a tocar eso. Porque si no el video sería demasiado largo. Pero en el de mañana sí lo vamos a ver. Así que no olviden suscribirse al canal. Activar la botana de la campanita para que les llegue la notificación. Pero bueno, esta que es continua. Dice que durante la Main Phase podemos robar tantas cartas. Como la cantidad de tipos de cartas verdadero dragón y rey verdadero. Ya sea monstruos, mágicas o de trampa. Entonces nada más tres. Mandadas del campo al cementerio ese turno. Pero en tu Main Phase puedes inmediatamente después de que se resuelva este efecto. Invocar por sacrificio un monstruo boca arriba. Verdadero dragón o rey verdadero. Es una invocación extra. Y si esta carta es mandada de la zona de cartas de magia trampa al cementerio. Puedes seleccionar una carta de magia trampa en el campo. Destrúyela. Pero puedo usar cada efecto de esta una vez por turno. No está nada mal. Pero siento que a lo mucho va a ser una SR. No creo que lo pongan como ver. Luego también tenemos que van a salir cartas péndulos. No sabemos que tantas. Pero tiene sentido hacerle un personaje de Arc Pipe. Mago de la armonización. Efecto péndulo. Todos los monstruos que controlas ganan 100 ataque y defensa por cada monstruo de péndulo. Mago boca arriba con nombre diferente en tu extra deck. Y es una escala 8. Pero aparte como monstruo es un cantante. No puede ser invocado de modo especial desde el extra deck. No puede ser usado como material para una invocación por fusión, sincronía o exit. A menos que todos los materiales sean monstruos péndulo, mago, maga. Cuando esta carta es invocada por péndulo desde la mano. Puedes invocar de modo especial desde tu deck. Un monstruo de péndulo, mago, maga en posición de defensa. Excepto esta misma. Pero niña sus efectos. Y además de estirarlo cuando deje el campo. Solo puedo usar este efecto una vez por turno. No está nada mal la verdad. Saca un monstruo desde el deck. Eso es bueno para que puedas jugar con el synchro que quieras hacer. O un exit que quieras hacer, dependiendo. Digo el exit si o si tiene que ser 4. Pero el synchro si podría hacer lo que necesites en ese momento. Ya que creo que hay mago 8, mago 4, mago 6 también. Entonces si la veo decente. También podría ser SR. Qué bueno que no hice video de Oddice post-banlist. Porque creo que ya con esto vamos a tener un nuevo deck. Luego también tenemos la confirmación del señor de la prisión celestial. Que según yo esta carta en Master Duel es UR. Pero vamos a ver qué hace. Es de 3000, 3000, nivel 10. Durante tu main phase puedes activar este efecto. Esta carta en tu mano se convierte en mostrada. Hasta el final del turno de tu adversario. No sé por qué dice que se convierte en mostrada. Pero bueno, la muestras pues. Mientras esta carta esté mostrada por este efecto. Las cartas colocadas en el campo no pueden ser destruidas por efectos de cartas. Uy, te protege tus cartas de back row. Si es activada una carta mágica de trampa colocada. Excepto durante el damage step. Puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Y después te activaste este efecto. Mientras esta carta estaba mostrada. Y colocar una carta de magia de trampa directamente desde tu deck. Pero estirada durante la end phase del siguiente turno. Solo puedes usar un efecto de este por turno. Y solo una vez ese turno. Ok, entonces como el segundo efecto también te dice que podría estar mostrada. Quiere decir que el primer efecto tienes que activarla en tu turno. Y el segundo sería en el turno oponente. No está mal si tu deck se dedica a cartas de magia de trampa. Esta cosa va a ser muy buena. Oh no, espero que no sea sidoso. Por qué presiento que es sidoso este güey. Y ya nos pasamos a la última carta confirmada en imágenes. Pero todavía nos queda una carta más. Ciberemergencia. Se vienen los ciberdragones. Dice añade a tu mano un monstruo máquina de luz. Que no puede ser invocado de manera normal colocado. O un monstruo ciberdragón en tu deck. Si la activación de esta carta en posición de su dueño. Fue negada por el efecto de una carta al adversario. Y mandada a tu cementerio. Puedes descartar una carta. Añade esta carta a tu mano de regreso. Pero puedes activar esta una vez por turno. Nada mal. Buscador. Aquí sí, podría ser UR, SR. Ya que es muy importante. Pero también tenemos la carta del ciberdragón del infinito. Ojito. Esto tómenlo con pinzitas. Como si fuera un granito de sal. Porque nada más fue mencionada. En ningún momento mostraron una imagen que mostrará esta carta. Solamente fue mencionado que iba a salir en un set especial. Eso quiere decir en una bundle. Pero bueno, como fue en un directo oficial. Me imagino que sí iba a salir. Este es un rango 6. Necesitas 3 monstruos máquina de luz de nivel 6. Obviamente esto está un poco difícil. Pero también puedes invocar por exit este wey. Usando un ciberdragón Nova. Que controlas como material. Transfieres sus materiales. Ciberdragón Nova es un rango 5. Que nada más necesita 2. Entonces ahí sí, mucho más fácil. Este gana 202 de ataque por cada material acoplado a él. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo en posición de ataque. Boca arriba en el campo. Acóplalo a esta carta como material. Ojillo. Se puede robar monstruos del oponente para acoplárselos. Digo, lo malo es que selecciona. Entonces si es inseleccionable pues no puedes hacerle nada. Pero aún así, muy bueno. Y también tiene el efecto de que una vez por turno. Cuando es activada una carta o efecto. Efecto rápido. Puedes desacoplar un material de esta carta. Niega la activación. Y si lo haces, destruyela. Es un ovni negador. Esto es lo que lo hace más roto. Demasiado poderoso. Entonces sí, esperaría que llegara limitado a 1. No esperaría menos. Lo único malo es que estaría también limitada la carta de trampa a 1. Por lo tanto, no se podrían combinar. Pero bueno, la verdad es que este güey ya hace mucho por el deck. Y ahora sí, familia. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Están emocionados por esta nueva caja grande? ¿Creen que va a romper todo el meta? Los estaré leyendo en los comentarios. Y también les recuerdo que nos hace falta las filtraciones de la versión 9.1. Así que esténse atentos al canal. Por mientras, les estoy dejando un videito en la parte derecha de la pantalla. Y YouTube les estará dejando otro video más abajito. Ahora sí, me despido familia. Nos vemos en la próxima. Bye.